Diferencias entre una serie oscura y una Edgy Muchas veces una serie que pretende ser oscura se la tacha de Edgy y por el contrario, a las series Edgy se les cataloga erróneamente de ser oscura Pero cuál es la diferencia y cuál es mejor? El punto en común y la base de tantas confusiones y malentendidos es que ambos tipos de obras tocan temas serios, adultos y contienen en su mayoría contenido gráfico La diferencia viene cuando notamos cómo y para qué infle esta clase de elementos Diferencia número 1 Son y enfoque Una serie que es verdaderamente oscura es madura, neutral y lo suficientemente seria para que estos temas serios no se vuelvan una fantasía adolescente y descerebrada Una serie Edgy puede tener a Loli sacándose las tripas solo porque puede y porque por alguna razón a los adolescentes descerebrados les parece cool ver a unas monitas ensangrentadas El enfoque no es abordar estos temas, son usarlos como un aperitivo visual para atraer casuales Diferencia número 2 Propósito En una serie oscura todos estos elementos valga la redundancia oscuros y adultos están por alguna razón ya sea que tu serie se desenvuelva en un brutal mundo medieval donde estas cuestiones terribles son el pan de cada día para dar un mensaje con todo ello, llegar a un punto o dar una moraleja En una obra Edgy todos estos elementos tienen la intención de verse cool lo cual no está mal si la serie no trate de tomarse muy en serio o por lo menos no la intentan la mayor parte del tiempo o la intención es mostrar como el mundo es una mierda ni lista lo cual solo los deja aún más mal parados y eso me lleva al último punto Número 3 Escritura Una serie oscura mantiene un tono dramático y desolador pero sin exagerar los personajes actúan como seres humanos y no cometen más estupideces de las que una persona normal Una serie Edgy dramatiza por todo, cree que meter violación es porque si es adulto, victimiza a sus personajes los cuales son una suerte de Gary Simer y Sue combinado con personaje trágico o pedazos de mierda a los que todo le sale mal y debe sentir lástima por ellos y se la pasa tomando decisiones estúpidas En conclusión, hacer una obra Edgy está mal, no necesariamente si la obra está consciente de lo que es quien aspira a más en hacer world of cool Nadie busca hacer una mierda Edgy presidenciosa Quien escribe estas obras es porque o quiere ser maduro y falla patéticamente demostrarnos en madurez o malvadas empresas que saben que hay un target de adolescentes resentidos que consumen estos productos porque ellos igual creen que este mundo es una mierda sin razón alguna En las series oscuras el mundo suele ser una mierda pero no lo es en vano Yo soy Tabi y no tengo chotas y lolis, restréganos en el lodo